El secretario de Educación en el Estado, Armando Sepúlveda, dijo que hasta el momento no se han identificado a los responsables de la duplicidad de plazas en la institución, pero no descartó que detrás de esta red de corrupción haya funcionarios estatales y autoridades sindicales. No lo tenemos identificado, se organizaron de tal manera que entre la gente que trabaja en la secretaría, seguramente en contubernio con algunas autoridades sindicales, no sé, hicieron esto. El funcionario estatal dijo que hasta el momento suman más de 70 las personas que se han acercado al área jurídica de la institución para aceptar el finiquito de su plaza duplicada, aunque destacó que solo podrían ser 40 los casos que queden concluidos por la presente administración. Algunas personas se han estado acercando voluntariamente al despacho para firmar el convenio de finiquito. En cuanto se vaya recuperando alguna plaza indebidamente otorgada, se le va a asignar a la persona que corresponda, que son alrededor de 70. Al ser cuestionado sobre el salario que percibe el dirigente de la Sente, Juan José Ortega, Armando Sepúlveda dijo que el sueldo mayor de profesor en Michoacán no rebasa los 38 mil pesos y dijo que él y todos los maestros comisionados a los sindicatos han cobrado durante varios años, a pesar de no estar frente al grupo, con autorización de la Secretaría de Gobernación. Yo conozco profesores que tienen las más plazas altas y ganan 38 mil pesos al mes. Desde hace muchos años se le está cobrando con conocimiento de gobernación. Armando Sepúlveda dijo que sería la Procuraduría de Justicia del Estado quien determine responsables en la duplicidad de plazas. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.